Este es un acaso, este es amigo, el rato está muerto, el rato está muerto. mi luna por esto, me da su amigo, a la ley con la mano, a la ley con los pies, a la ley con todos tus pies. Quiero cantar, quiero gritar, quiero cantar, quiero gritar, gloria no, ¡Escuche! ¡Un patrón! Si yo pueda estar en tu mesa de vuelta Quiero cantar, quiero gritar, no llorando ¡Oh, oh! ¡Escuche! 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 Yo te amo con el corazón Yo te amo con el corazón ¡Vamos a ver, señor! Yo te amo con el corazón 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 Me ha ganado, me ha ganado por los pies, y me ha ganado el pie, me ha ganado por el alma, y sin ti me ha ganado el alma. Y en la vida me ha ganado el corazón, y me ha ganado por el corazón, y me ha ganado el corazón. Me alabo con el alma, y si me falta el alma Me alabo con el corazón, yo me alabo conmigo Me alabo con el corazón, yo me alabo conmigo Y si me falta el amor, me alabo con las manos Y si me falta las manos, me alabo con los pies Y si me falta el alma fuerte, me alabo con el corazón Yo me alabo con el corazón, yo me alabo con el corazón Y si me falta el amor, me alabo con las manos Y si me falta el amor, me alabo con el corazón Yo me alabo con el alma, y si me falta el amor, me alabo con el corazón Y yo me dijo que venía otra vez Yo estoy esperando Yo estoy esperando Alába de, alába de, alába de mi corazón Alába de, alába de, alába de mi corazón Y yo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Y yo me dijo que venía otra vez Yo estoy esperando Yo estoy esperando Alába de, alába de, alába de mi corazón Alába de, alába de mi corazón ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, Señor! Dios los bendiga y yo también le quiero dar gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de tener a estos chicos, que les podemos enseñar un poco más de la palabra de nuestro Señor y que ahora que son chiquitos le damos gracias a Dios que ellos pueden estar en este camino para así cuando sean grandes sabemos que no se van a apartar de ellos. Bueno, y preparamos unas alabanzas que algunos de los chicos van a tocar instrumentos también, les vamos a dar una sorpresa grande, porque ni se lo imaginan. A ver los chicos de la escuelita dominicana más chiquita estén pasando. Gracias. 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 Bueno, como ustedes se imaginarán, preparamos mesas hermosas para que podamos servir comida. Gracias. Y realmente le queremos dar gracias a dos personas que nos ayudaron porque nosotras preparamos una comida que necesitábamos alguien que la cortara y la preparara. Y realmente pudimos contar con la ayuda desinteresada totalmente de Sara y Roberto, suyo que nos tocó que nos 아이�orita. que nos apoyan todos los capaces. Aplausos. También queremos agradecerle a Verónica, que es asentada, ya no sé la oficina, pero bueno, la queremos agradecer porque, mas allá de que ella no tenga nada que ver con la Escuelita, durante toda esta semana estuvo ayudándonos con la dieta, comida, preparar, y bueno, Pedro, te queremos agradecer por tu colaboración. Bueno, ahora realmente es muy especial para nosotros, para todas las maestras, hacer este agradecimiento, y son personas que no colaboran en la escuela dominical, pero sí lo hacen profesionalmente con cada una de nosotras, bancándonos. Realmente, esta semana fue de mucho trabajo y tuvimos que cuidar nuestras cosas en nuestras casas, y nuestras madres normalmente nos apoyaban y no tuvieron ningún problema, así que con las mamás de todas las maestras de la escuela dominical le damos un aplauso. ¡Gracias! 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 No tengo miedo, victoria me dio, no tengo miedo, victoria me dio, no tengo miedo, victoria me dio, mi capitán es Jesús. Qué triste fue la historia de la mentira, pero ¿se acuerdan por qué ella sufrió tanto? No creyó, no creyó, la mentira no la escuchó, no creyó, no creyó y por eso ella sufrió, pero ahora yo soy feliz porque un día creí en el capitán. Soy feliz, soy feliz, soy feliz porque toda la vida ya decidí. Soy feliz, soy feliz y de ser único para ti. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias a Dios por el grupo de pre-adolescentes, como decía Marina, es un grupo pequeño, pero que a lo largo del año los estoy conociendo, va a tratar el saludo de los domingos, estamos compartiendo cosas, viendo las inquietudes, y bueno, las preguntas que ellos tenían, y ellos, en realidad, buscaron ellos una canción para alabar a Dios. ¡Gracias! 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 Bueno, de la escuelita de Analia y Laura, con Ariel Casco, y Andrea Ferrello. De la escuelita de Laura y Cintia, Dayana Dinápolis, Leandro Martínez, se empezó a leer la lista de los regresados, por eso fue que no se le dio nada, así que pedimos disculpas. Los premiados por la asistencia en la escuelita de Patricia son Georgina Zana, Pablo Bianco, ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Leonela Fernández Y Martínez de Vite 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 Querido Dios Y Martínez de Vite Y Martínez de Vite